Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de un boicot a la fresa de Huelva. Esto es un comunicado que nos envía Interfresa y que dice así. En relación a la campaña de la plataforma alemana Compaq, que insta a la ciudadanía a solicitar a los supermercados alemanes que no se vendan fresas procedentes de España, desde Interfresa queremos matizar lo siguiente. Ante las reacciones ocurridas apelamos a la responsabilidad, tanto de las autoridades políticas como la de los ciudadanos, haciendo un llamamiento a todos ellos para que cualquier comentario tome como base la información rigurosa y el conocimiento técnico. Esta campaña es insidiosa y dañina para el conjunto de la industria, ya que se comparte información que no es cierta. En este sentido queremos aclarar que no es cierto que la industria de la fresa esté explotando aún más agua de las fuentes ilegales del Parque Nacional de Doña Ana, ni que se bombeen enormes cantidades de agua. En este sentido, los frutos rojos producidos en la provincia de Huelva están reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y garantizados por las certificaciones y protocolos internacionales más exigentes. La industria incorpora a su forma de trabajar siempre las técnicas más puntonas que garanticen el uso eficiente y el ahorro de agua, convirtiendo esta industria en los últimos años en un referente para otros países. Entre otras buenas prácticas sociales y medioambientales, el sector se ha implementado de sistemas de riego muy eficientes y se han convertido en el cultivo convencional a la producción integrada al 77% y bio un 20% y se ha impulsado la hidroponía. Ante la afirmación de que los supermercados importan fresas en todas las épocas del año, incluso en invierno, es importante destacar que la fresa es un producto estacional y que el grueso de la campaña de Huelva se desarrolla entre febrero y el mes de junio. Por tanto, la fresa procedente de Huelva se comercializa tanto a nivel nacional como internacional en esa época del año. El sector de la fresa en Huelva tiene un fuerte compromiso con el medioambiente. Por ese motivo, fomenta la investigación y la innovación de la industria y promueve la sostenibilidad del territorio, con medidas como la adaptación de invernaderos a técnicas más eficientes de riego, la reducción de plásticos y la conservación del medio natural. Los berries de Huelva constituyen el 98% de la producción de España y el 30% de la Unión Europea. Esto conlleva un importante impulso económico no solo para los agricultores del sector, sino también para toda la región. El cultivo de la fresa y los frutos rojos representan el 11,35% del PIB en la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y asciente a 160.000 los empleos indirectos. Por último, matizar que en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos ni de berries ni de ningún otro tipo. Las fincas más cercanas a Doñana están a 35 kilómetros del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 kilómetros en la corona norte. Es importante entender además que en este entorno alejado de Doñana no solo se cultivan frutos rojos, sino que la agricultura es fuente de riqueza para esta región. El sector entabla conversaciones con los diferentes distribuidores para aclarar la falta de rigor de esta campaña, ya que la información que se comparte es falsa. Y por último queremos reiterar que en los últimos años se han generalizado sistemas que permiten a los agricultores invertir en ahorro y eficiencia, que son de gran importancia en las comunidades de regantes, ya que así pueden controlar su propio consumo de agua de manera muy precisa. Desde el sector confiamos en que no nos veremos perjudicados por esta campaña, que es insidiosa y dañina para el conjunto de la industria. Estas son declaraciones de Pedro Marín, director gerente de Interfresa. El sector de los frutos rojos es un referente a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con prácticas de sostenibilidad y muy especialmente en aquellas que guardan relación con el uso del agua. Por lo tanto, pedimos responsabilidad a los políticos, coherencia y sentido común en el ejercicio de sus manifestaciones públicas. Y desde Interfresa y desde las asociaciones que las componen y por parte de todo el sector en bloque, tomaremos cuantas medidas podamos adoptar en contra de una campaña que llegada a esta época suele ser habitual, que se produzcan, que no es más que dañina y perniciosa y que está llena de falsedades. Pues ya saben ustedes que si así lo desean, pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. El control de sonido es para Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!